Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la tertulia del ser político del Ateneo de Madrid. La segunda tertulia de las tres tertulias del último sábado de mes. Hoy la tertulia va a tratar sobre el 1 de junio, sobre las manifestaciones internacionales del 1 de junio. Pueblos Unidos contra la Troika. Van a intervenir muchísimos señores, 16 y señoras, casi mitad, estamos con el 50%. Van a intervenir y van a dar lectura al manifiesto del 1 de junio. Bueno, en un sitio tan heterogéneo como este, y al mismo tiempo tan homogéneo, mi intervención, no sé cómo enfocarla, ¿no? Pero puedo hacer un regate, dejando a un lado los asuntos concretos que han traído a la gente que me acompañan, y decir una cuestión. Los problemas que tratan los colectivos que están aquí, ¿son los principales de nuestra sociedad? ¿Son los más importantes? Tenemos que estar atascados desde hace un montón de años en un debate sobre si la sanidad o la educación tiene que ser estatal o tiene que ser privada. Nunca podremos entrar en los verdaderos problemas, por ejemplo, cómo construir una sociedad donde la verdad tenga alguna oportunidad, donde la convivencia no se haya destruido, donde la relación entre las personas sea algo más que nada. Entonces, creo que con estos debates se están hurtando los verdaderos problemas de una sociedad que está muerta. Vivimos en una sociedad que está muerta. Lo humano ha desaparecido y los seres humanos ya no existen. Yo en uno de mis libros desarrollo mi interpretación de la sociedad actual desde los seres nada. Y como hay tan poquito tiempo, pues se ha acabado ya. Nada menos que presentar lo que es las mareas ciudadanas y lo que es la troika. O sea, que no creéis que es la cosa sencilla. Y entonces, para esto de la troika, me vais a permitir que cite al Evangelio de Según San Mateo. Y gracias a las modernidades, resulta que se puede sacar el Evangelio aquí por internet. Y en todo caso, es un pasaje bastante conocido, ¿no? En el que le plantean los discípulos a Cristo que quién va a entrar en el regalo de los cielos. Y entonces, como sabréis, la cosa ya que lo vea, les comenta que es más difícil que entre un rico en el regalo de los cielos que un camello por el ojo de una bruja. Y esto viene a cuento, no sé si os respondo a la pregunta que los hechos, pero viene a cuento de que hoy hemos venido aquí a hablar de los ricos. Porque cuando estamos hablando de la troika, que quizá no se conoce mucho, estamos hablando del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Es decir, desde el lugar donde nos gobiernan los ricos. Cuando en las plazas hemos gritado tantas veces, le llaman democracia y no lo es, nos estamos refiriendo a esto, a que existen unos organismos supranacionales que nadie ha votado, que nadie conoce, que no tienen cara ni ojos, pero que sin embargo son los que deciden si la educación es privada o es pública. Son los que deciden si los bomberos tendrán o no tendrán medios para apagar los incendios. Son los que deciden si mañana en el hospital, aunque vamos todos los días, ha dejado de ser lindos y los médicos que están allí han dejado de poder trabajar porque han dejado de ser funcionarios. O si los inmigrantes tienen o no capacidad para tener una tarjeta sanitaria para poder ser atendidos. Eso no lo decide Rajoy, aunque lo parezca. No lo decide el Parlamento, aunque lo parezca. Y cuando Rajoy nos dice que tiene una herencia tremenda de Zapatero, hay que decir que sí, que efectivamente Zapatero, y volviendo a la Biblia, como San Pablo, se cayó un día del caballo yendo hacia Damasco como San Pablo y de repente en 10 de mayo descubrió que quien mandaba aquí de verdad era en la Troika y que por lo tanto todo lo que se había dicho, todo lo que había prometido, todo aquello se nos fue privado a partir del camino. Digo privado porque todo se ha privatizado aún más de lo que estaba y se podrá privatizar todavía más porque es el camino en el que nos llevan. Y todos estos señores que son los que mandan y estas señoras, sin embargo, están aquí en Madrid desde la semana pasada. Los hombres de negro que dicen que el ministro Montoro como si fuera una broma, pues están aquí y son tan poco conocidos que apenas han salido en los periódicos y en la televisión. No son alguien que merece las claras. ¿Por qué? Porque es un poder, no es un poder en, digamos, no es algo así como los Illuminati, ¿verdad? No es una cuestión que esté escondida. Son públicos, tienen sus oficinas, sus despachos y sus coches oficiales. Y por cierto, varios de ellos pueden ser que acaben en la cárcel. La actual directora del FMI está procesada por varios delitos, pero la anterior se llama DSK Dominique Strauchan. Strauchan no lo busco bien, pero es este señor francés que tiene estos problemillas con la justicia y con las camareras de los hoteles, y que está acusado de violaciones, etc. Pero es que la anterior se llama Rodrigo Rato, en dos palabras. Es decir, los tres últimos directores del FMI, las tres últimas personas más poderosas del mundo probablemente, las tres últimas personas que han destrozado este país, y Grecia, y Chile, y prácticamente medio mundo, pueden acabar en la cárcel en los próximos tiempos. Y sin embargo, a pesar de ser grandes de mil fuentes, tienen o han tenido grandísimo poder, y nadie les ha votado, nadie les ha elegido. Rodrigo Rato fue nombrado director del FMI a los 15 o 20 días de que Rajoy perdiera sus primeras elecciones. Es decir, un tipo que fue incapaz de ganar las elecciones ni siquiera como secundón de Rajoy, que ya hay que ser secundón para ser secundón de Rajoy, a los 15 días pues se han nombrado presidente o director del organismo que controla las vidas y las haciendas de millones de personas. Y entonces, ante esto, y no sé si contesto todavía a tus preguntas, pues hay gente que les ha dado por crear esto que se llaman mareas, ciudadanas. Y entonces, una de las preguntas, porque saldrá en el final, es que si nadie aquí va a hablar en nombre del 15M, y esto nos lo planteamos ayer en la asamblea de estas mareas, porque la respuesta fue que el 15M nadie puede hablar en nombre suyo. Esto probablemente es verdad. Pero como aquí hay bastante gente del 15M, y probablemente sin el 15M no hubiera surgido muchos de los movimientos, muchas de las movilizaciones, muchas de las mareas, seguro que cuando hablemos todos estos, si no nos ha dado las dos o las tres de la mañana, que no puede ser además, seguro que alguien en alguna parte de la sala sale y dice hola, yo soy el 15M y quiero decir tal cosa. En todo caso, no somos el 15M, pero alguno es bombero, alguno es profesor, alguno es padre y madre, pero claro, padre y madre, puede ser mucha gente, pero padre y madre que estén en la lucha, pues hay algunos que luchan más, o que se les ve más, o que se les conoce más, y hay actores, y hay gente de distintos ámbitos culturales, y ya digo que hay inmigrantes, y hay gente que está aquí también, como decía en el Evangelio, para enfrentar al padre con el hijo, es decir, para enfrentarnos con estos padres que nos han impuesto, porque nosotros somos pacíficos, somos pacifistas, somos no violentos, pero estamos en una pelea sin fin, es decir, no vamos a parar, ninguna ni ninguno de nosotros, hasta que consicamos el qué, justicia, esto es posible, pues no, no es seguro, pero en todo caso, y con esto yo termino, lo que queremos hacer es darle la vuelta al mundo como un calcetín, es decir, que si nos dicen que hay que priorizar, nosotros estaremos en contra, si nos dicen que los inmigrantes deben volver a su país, diremos que estamos en contra, si nos dicen que hay que seguir la senda de la Troika, diremos hasta aquí, para eso estamos aquí hoy, y para eso el 1 de junio, en muchos lugares de Europa, en Lisboa, en Madrid, en Berlín, en Frankfurt, en muchos otros sitios, habrá manifestaciones, y entre todos y todas, vamos a intentar explicar por qué las convocamos, y sobre todo convenceros de que vengáis. Lo mejor de esta sala, de nuevo, sois vosotros, el público, sois una gente encantadora, muchas gracias por haberlo aquí. Muchas gracias. Soy Fernando Merreno, trabajo, bueno, trabajaba hasta el día 15 en el Hospital de la Princesa, y biográficamente he completado el ciclo, realmente, de desarrollo de la asignidad pública en España, desde que se creó el Insalud, hasta ahora que están de morir, quizá el principal problema que tenemos, es explicar a la gente, qué es lo que realmente está pasando, y lo que está pasando es un cambio de modelo, de un modelo de prestación, garantizado por la Constitución, ante los cuales los ciudadanos son iguales, lo vamos a pasar a un sistema de negocio, en el cual la salud de los enfermos, es el objeto de negocio. Entonces, todas las cosas que están pasando, al margen que afecten más a unos colectivos que a otros, unas veces a colectivos, digamos, médicos, otras veces a gente que son enfermeras, auxiliares, personal secundario, o bien, realmente a los enfermos, ¿no? Entonces, lo están diluyendo todo, pero cambiando a la vez el modelo. Y el modelo consiste en lo que ellos llaman la externalización, que es una vulgar privatización, en unas condiciones que nunca han demostrado en ningún país. El sistema inglés hizo lo mismo, partiendo de un sistema que varita el nuestro, y ahora, está privatizado, tiene peores prestaciones y es más caro. España no es de los países que gasta más por habitante en la Comunidad Europea, debe ser el séptimo octavo, pero tiene un sistema público reconocidamente eficiente. Entonces, que había que hacer pequeños cambios, por supuesto, pero lo que han ido es sencillamente a sustituir el sistema que había por un sistema de derivados enfermos a sistemas privados en los cuales estamos pagando cuota. Muchos de ellos han tenido que volver atrás y volver a sacarlos a precios mayores porque no cubrían objetivos como es el sistema de alicante que quebró y lo han tenido que sacar. Entonces, deriva a los enfermos fáciles. ¿Qué es un enfermo fácil? Un enfermo sencillo. Una persona que le tiene que cambiar la cadera, se la cambia y a los dos días está en su casa. ¿Qué es un enfermo difícil? Un enfermo oncológico. Gasta mucho dinero, tiene una hospitalización. Entonces, eso sigue en los públicos. Lo que hacen por un sistema que es muy sencillo de citaciones y de derivación de ambulancias coloca los enfermos fáciles en determinados hospitales que son los actuales de gestión privada y mandan los enfermos más complejos para que tú seas ineficiente. Claro, tienes unos poquitos enfermos y te gastas mucho dinero. Entonces, van devoliendo poco a poco de tal manera, por ejemplo, mi hospital ha perdido 300 cámaras la princesa. El Marañón ha perdido un 30% de las cámaras. Entonces, van por ese sistema, van cerrando cámaras derivando esos pacientes porque no hacía falta que se construyera los hospitales que ha construido la señora Aguirre aquí. Sobraba, como mucho, uno o dos localizados en sitios concretos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora para rellenarnos de clientela, porque es clientela de la cual una serie de señores salen beneficiados, derivan allí los enfermos fáciles. Se descomplica incluso esos enfermos y los derivan a los hospitales, digamos, que tienen un peso específico, que tienen un soporte muy caro, pero necesario. Entonces, yo, por ejemplo, mi hospital, sencillamente, somos uno de los hospitales que empezó con el trasplante de mérula y llevamos un montón de... Tenemos una gran experiencia, pero para eso necesitamos un soporte muy importante. La privada no le interesa el trasplante, que lo siga haciendo el sistema público, porque no es negocio para ellos. Entonces, las caderas, las cosas fáciles, las baterías sencillas, los tratamientos fáciles, nos van a derivar a esos hospitales. Pero progresivamente van a disminuir las camas de un montón de hospitales. Por otro lado, la reposición de personal han hecho una cosa muy sencilla. El señor Resino ha publicado una cosa por la cual lo jubilan prácticamente a todos los mayores de 65 años que ya teníamos concedido una prueba y que estábamos en perfecta condición psíquica y física al margen de nuestra mayor o menor cualificación. Eso ya lo intentó hacer hace mucho tiempo. Lo intentó hacer varias veces y se lo tuvieron que tirar para atrás. El mismo, curiosamente, rectifica su propia resolución. Por ejemplo, la última fue en noviembre de 2009 escribió una resolución por la cual nos manda a casa. Bueno, pues al poco tiempo hace otra contraria desdiciéndose el mismo. Es como la parte contratada de la primera parte. Exactamente. Dicho de otra manera, quieren cambiar el sistema. Quieren demolernos los hospitales públicos y reducir sencillamente a los hospitales públicos o bien a la beneficencia como era el nuestro inicialmente o bien hospitales muy especializados en Alpacostia. Y para ellos el negocio. Es decir, salud para ellos es negocio. Para nosotros es prestación garantizada por la Constitución para todas las personas que viven en este país. Lo siento, lo que han agregado. Gracias. No es habitual en mí leeros lo que tenemos que deciros pero hoy es un mensaje breve y queremos que sea además muy medido. Así que procedo a ello. Hace más de siete años que dos padres de UNAPA de Vallecas, un barrio luchador de Madrid diseñaron la camiseta verde que todos llevamos con orgullo. Una camiseta cuyo lema dice escuela pública de todos para todos. A su idea nos unimos mucho y extendimos lo que ha llegado a convertirse en un símbolo de lucha. Símbolo por el que algunos hemos sido perseguidos e incluso injuriados y calumniados en un intento inútil de deslegitimar el movimiento atacando su símbolo. Con el paso de los años nos fuimos encontrando por el camino con el resurgimiento de la lucha en determinados grupos del colectivo educativo elevando el símbolo para convertirlo en la seña de identidad de lo que se conoce como la marea verde. Ha resurgido el concepto de comunidad educativa y sus diversas asambleas que se sienten porque lo son Marea Verde así como otros colectivos y foros que se incorporaron a ella. El éxito de la Marea Verde de Madrid ha servido de ejemplo para que se extendiera al resto del país configurando una marea verde estatal. Después mareas de muchos colores han repetido la experiencia y ahora tenemos mareas ciudadanas y asambleas de mareas ya sean de color verde blanco morado naranja o de cualquier otro color y sector o de la suma de todos ellos. Como entidad integrante de la Plataforma Regional por la Escuela Pública máxima representación de la Marea Verde en la Comunidad de Madrid y formando parte de CEAPA nuestra confederación que está muy presente en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que encabeza a sí mismo la Marea Verde Estatal la FAPA Francisco General de los Ríos se siente muy orgullosa de lo que hemos conseguido entre todos y todas y deseosa de formar también parte de lo que nos espera de aquí en adelante porque somos capaces de recordar y defender lo que declara la Carta de las Naciones Unidas nosotros los pueblos resueltos a preservar a las generaciones venideras reafirmar los derechos fundamentales promover el progreso social hemos decidido unir esfuerzos para realizar estos designios y en nombre de todos los padres y madres a los que representamos con la camiseta verde puesta afirmamos que no vivimos una situación de crisis que obliga a realizar recortes sino las consecuencias de un plan premeditado de empobrecimiento de la ciudadanía que busca como objetivo fundamental la eliminación de muchos de los derechos conseguidos en el terreno educativo la eliminación del derecho a la educación globalmente considerado para la mayoría de la población y de forma expresa en nuestro país la eliminación de la escuela pública salvo para cuestiones de beneficencia afirmamos que los ciudadanos debemos tener el máximo protagonismo y debemos involucrarnos en realizar política activa con mayúsculas que no es otra cosa que intervenir como pueblo en las cuestiones que nos son propias y que esta intervención debemos realizarla sobre la base de la búsqueda de la máxima unidad y del fortalecimiento de la democracia en todos sus aspectos afirmamos que la democracia debe ejercerse con el concurso de instituciones que respeten que la soberanía reside en el pueblo y que nuestros representantes además de asumir lo anterior deben demostrarlo en cada una de sus actuaciones sin democracia solo queda la dictadura afirmamos que las instituciones las organizaciones y las entidades si que nos representan y queremos que lo hagan pero solo si actúan en total coherencia con los deseos y las demandas del pueblo si las personas que están al frente de las mismas no son capaces de actuar sobre esta premisa debemos cambiar a estas personas para preservar la democracia afirmamos que la situación actual de los movimientos sociales es la consecuencia de muchos años de concienciación y de duro trabajo de sus integrantes por lo que nos alegra comprobar que las reiteradas llamadas a la movilización de los ciudadanos han tenido éxito y que debemos saber gestionar ese éxito la multiplicación de plataformas foros y asambleas que nunca puede verse como un problema para la democracia debe llevar a la unidad y no a la fragmentación afirmamos que las organizaciones sociales seremos más fuertes si nos unimos modificamos nuestras estructuras en la medida en que éstas puedan estar anquilosadas renovamos a nuestros representantes si obedecen a formas caducas de ver y hacer las cosas o desoyen aquellos a los que representan y empleamos nuestros máximos esfuerzos en trabajar para construir la sociedad del siglo XXI afirmamos que en dicha construcción la escuela pública es vital para garantizar el derecho a la educación de toda la ciudadanía por lo que os llamamos a quienes aún no estéis en ello a defenderla con la máxima decisión e implicación de la que seáis capaces afirmamos que necesitamos una nueva escuela pública y completamente laica que respete a todos sus integrantes y busque sin descanso la educación integral de todos los alumnados nuestros hijos e hijas afirmamos que rechazamos totalmente la contrarreforma denominada al 11 los recortes en educación la destrucción de la escuela pública y con todo ello el estado social basura que nos quieren imponer afirmamos que ninguna persona entidad o institución puede imponer al pueblo recortes y sufrimientos que le lleven al suicidio social y que no estamos dispuestos a tolerar que ocurra por más tiempo afirmamos hoy en el Ateneo de Madrid histórica sede de la vida intelectual y política española que es el momento de los pueblos que unidos podemos y que si se puede yo me llamo Elisa Viana y vengo de representación del movimiento fue muchos diréis quién somos es normal no tenemos ni un año de vida y cuál ha sido nuestro origen pues surgimos como consecuencia de la indignación que produjo a un grupo muy pequeño de funcionarios todos los recortes salariales que a los que nos tuvimos que someter por el decretazo de julio del año pasado entonces diréis bueno esta gente viene a luchar por sus intereses económicos nada más y bueno ese es el germen pero el verdadero fundamento es que el ciudadano tiene que saber el por qué se hacen esas cosas el funcionario público no está para su edad el funcionario público es el estado del bienestar y desde el movimiento fue lo que pretendemos es eso hacer ver al ciudadano el verdadero papel que tiene el servidor público y que tanto empeño ponen los gobiernos en denostrar somos simplemente gastamos vamos a decir unas cuatro veces eso lo hay pero no es el cien por cien somos un movimiento aglutinador es decir no solamente nos formamos funcionarios sino que nos formamos personas que trabajan directamente o indirectamente en el sector público funcionarios laborales interinos y no metemos a los eventuales porque el personal eventual es aquel de confianza y ensayamiento especial lo que conocemos todos como asesores de toda la vida entonces el fundamento también principal que tenemos del movimiento es hacer ver a la sociedad que el trabajo que hace un asesor no puede ser que ya perfectamente un funcionario público que está perfectamente cualificado y que tiene su puesto de trabajo porque está sometido al imperio de la ley que propone a la constitución y que trata los principios de méritos y capacidades eso se lo están cargando y eso no puede ser el ciudadano tiene que saber que con los recortes salariales que están haciendo los funcionarios públicos simplemente está tapando otras cosas es decir el sector público está viendo cómo acceden empresas privadas a gestionar algo que tiene que gestionar un funcionario público entonces capítulo 1 de gastos menos pero se va al 6 porque en el 6 el asesor de turno favorece a amigos que tienen empresas que hacen el mismo trabajo el movimiento puede luchar en definitiva por garantizar la justicia social es decir que todos los ciudadanos tengan derecho a acceder en las mismas condiciones a los servicios públicos y que estén prestados con calidad somos un movimiento autónomo independiente no nos financiamos con ningún tipo de subvención pública que comprometa nuestra actuación tampoco somos autores los sindicatos queremos también luchamos porque el sindicato recupera el verdadero papel que tiene que tener que es defender al trabajador y también al empleado público nosotros yo no me he preparado nada para venir aquí porque digo bueno si es que yo yo sé lo que tengo que decir es decir todos mis compañeros tenemos tanta nos hierve tantísimo como la sangre porque estamos viendo cómo se accede a gestionar recursos que son de todos por unos cuantos o por unos pocos y además es más caro porque está demostrado y el gestor público lo sabe lo que pasa que por obligación de seguridad profesional que todos los estándares los tenemos no lo puede no lo puede demostrar el ciudadano no lo sabe un servicio público se presta mejor por un estado que por una empresa privada y es más barato porque por eso la sencilla razón de que la empresa se lleva su 6% de beneficio entonces el movimiento se empeña en recuperar el verdadero papel que tiene que tener función el público que es el garante del estado del bienestar luchar por la defensa de los derechos sociales y desde aquí os animo a que podáis participar con nosotros en la medida que lo que dais o que necesitamos todo tipo de personas que no solamente que sean empleados públicos porque pretendemos acusinar a todo trabajador o cualquier parados cualquier persona entonces bueno muchas gracias yo represento a la coordinadora de trabajadores y trabajadoras del espectáculo que están agrupados actores actrices técnicos dobladores guionistas ya no sin cultura que es un movimiento ciudadano más amplio artes plásticas músicos esculturales etc bueno Lorca decía que si él estuviese esvalu y pasando hambre en la calle no pediría no pediría solo un pan sino que pediría medio pan y un libro porque está bien que los hombres coman pero está bien que los hombres sepan porque si no se convertirían en esclavos una terrible organización social y ahora voy a leer un comunicado consensuado cortito de la coordinadora de trabajadores y trabajadoras del espectáculo y de no sin cultura las políticas de austeridad impulsadas por la autónica afectan enormemente al sector de la cultura que está viendo mermado el volumen de producción con un aumento espectacular del paro y de la precariedad laboral por este motivo la coordinadora de trabajadores y trabajadoras del espectáculo y el no sin cultura se unen a la convocatoria europea de pueblos unidos contra la troika contra los recortes y por una verdadera democracia queremos contribuir también a impulsar la manera de la cultura que movilice a la gente del sector por unas demandas básicas para la cultura que se enmarquen en este contexto más amplio de lucha contra la austeridad y los recortes no a la reforma laboral defensa de las condiciones de trabajo de los actores técnicos guianistas frente a los intentos de convertir este país en el todo vale de la producción no a los recortes fortalecimiento de las ayudas a la producción de cine teatro danza y producción artística tanto en las cuantías como en los métodos de control del uso que de ellas se haga no a la socialización de la deuda privada reducción del IVA de la cultura al 4% no a la privatización de los servicios públicos defensa de los centros culturales y los espacios físicos de carácter público para un uso y explotación públicos por una democracia real democratización de las decisiones y planes culturales del gobierno que los colectivos de creadores de cultura y los sindicatos que agrupan a los trabajadores y trabajadoras del sector participen en los órganos consultores de la Secretaría de Cultura gracias buenas tardes a todos y todas yo me llamo Yayo Herrero y formo parte de Ecologistas en Acción ante la pregunta que se nos formulaba de por qué vamos a ir a la manifestación del 1 de junio contestaría que porque la troika no son las únicas instituciones pero representan también un sistema enfermo que creemos que le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios es un sistema que ignora las bases materiales que sostienen la vida que crece como si fuera un tumor a costa del agotamiento de recursos materiales finitos que deteriora ciclos de la naturaleza que son absolutamente imprescindibles para que sigamos en el planeta como especie que además permanece ignorando y de espaldas a las necesidades materiales que vienen derivadas del hecho de vivir encarnadas en cuerpos vulnerables es decir como seres humanos que somos somos seres interdependientes desde luego en el momento de crianza desde luego en la vejez desde luego aquellas personas discapacitadas o aquellas personas enfermas que durante toda la vida pero sobre todo en algunos momentos de nuestro ciclo vital somos dependientes de las tareas de cuidados que realizan otras personas todo el apoyo mutuo todos los servicios de alguna manera comunitarios que se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables están siendo literalmente machacados y la vida humana pasa a ser una responsabilidad privada que se atiende en el ámbito de los hogares en corporaciones del patriarcado que muchas veces son las familias donde no hay relaciones igualitarias y son las mujeres mayoritariamente quienes se encargan de todas estas tareas también queremos señalar que vamos a esta manifestación porque estamos radicalmente en contra de las políticas migratorias que se han venido desarrollando de políticas que le ponen freno al paso de las personas a través de las fronteras mientras no ponen ningún tipo de traba a la circulación de capitales y de materias primas espoliadas de terceros países estamos también dispuestos a ir a esta manifestación porque las entidades de la troika se sostienen sobre dos patas fundamentales la guerra y el capital creando economías caníbales que se sostienen solamente depredando otros cuerpos y otros territorios sacralizando la propiedad y estableciendo el derecho a tener y a sobreacumular por encima de la capacidad de acceder de todas las personas a los mínimos necesarios vamos a ir también a esta manifestación porque vemos como esas instituciones junto con otras reprimen y criminalizan a personas que solamente quieren construir comunidades y vidas diferentes parece que se atiende a la lógica máxima de que para dar libertad al dinero hace falta encarcelar y asesinar a la gente y por último señalar simplemente que si estas entidades no tienen como prioridad ni la felicidad ni el bienestar de las personas no están legitimadas para definir cómo tienen que funcionar ni los tiempos ni los espacios ni la vida de la gente así que llamamos a esta manifestación e iremos por una cuestión de pura supervivencia en condiciones de justicia y de compatibilidad con el planeta que habitamos yo soy Carlos Guardia y vengo por la plataforma aceptada por la hipoteca de Madrid y bueno como el tiempo ha reducido a mi lo que me gustaría comentaros es dos iniciativas y cosas que hemos aprendido de esas dos iniciativas una de las iniciativas fue la iniciativa legislativa popular que sacamos adelante en la cual pedíamos unas soluciones de mínimos para la gente que se estaba viendo afectada por las hipotecas que ahora hacen el pago con carácter retroactivo para la administración de los desahucios y la alquiler social conseguimos 1.400.000 firmas para llevar al congreso y que ocurrió primero no quieren admitir la trámite no llega a ser porque dos personas se suicidan el día que se tenía que admitir la trámite y por las movilizaciones que hubo no habrían querido que la voz de la gente que había recogido tantísimas firmas llegase al congreso se superó eso y aún así esto no se discutió en el congreso se montó una comisión de economía donde se refundó el texto que nosotros habíamos propuesto con otro que se había sacado que había sacado el partido popular y que desvirtuó por completo la iniciativa que había llegado al congreso con 1.400.000 firmas esto nos demostró los límites del sistema los límites de la participación democrática en el sistema ¿qué otra iniciativa ocurrió antes de que nosotros pudiésemos llegar con esas firmas? esa iniciativa fue el rescate financiero se hizo un rescate a día de hoy de 40.000 millones de euros para dárselo a los mismos bancos que estaban desahuciando tal era el roto que es que tenían que darle dinero porque esas casas que se estaban quedando así como las que tenían previstas que se iban a quedar y iban a dejar a las familias en la calle estaban suponiendo un roto en sus cuentas tuvimos que rescatar la troika quiso que rescatáramos a esos bancos que estaban desahuciando en lugar de dar una solución una solución que se había propuesto desde la sociedad desde muchos colectivos que habían participado habían decidido rescatar a los bancos antes que rescatar a las personas ¿qué hemos aprendido nosotros de esto? nosotros hemos aprendido primero que por mucha fuerza que tengas tú solo contra el sistema es difícil que luches el sistema va a defenderse de las medidas que lleves para reformarlo si afecta a alguno de sus amigos como puede ser la banca una iniciativa muy buena en este sentido fue la manifestación del 23 jefe donde se juntaron todas las mareas y se sacó una manifestación entre todos ¿qué otra lección hemos aprendido? no es que solamente sea este nuestro propio sistema el que nos pone las limitaciones sino es que la propia troika es la que nos obliga a desarrollar políticas como fue el rescate financiero de la banca en lugar de rescatar a la gente desahuciada ¿qué lección sacamos de esto? pues que es que no hay que unirse solamente para luchar contra el sistema que nos pone aquí nuestras leyes sino que es que hay que juntarse con el resto de los países que se están viendo sometidos a recortes dictados por la troika para decir que no que nuestras vidas están por encima que si se puede que son soluciones alternativas pero que son ellos los que no quieren muchas gracias yo me llamo Carmen Esbrí y vengo en nombre de la mesa en defensa de la sanidad pública de Madrid nosotros estamos aquí evidentemente por denunciar a la troika pero la troika tiene además una segunda vuelta que es los gobiernos colaboracionistas que la están facilitando la acción criminal que está llevando a cabo en todo el planeta y desde luego que la están desarrollando en el continente europeo y concretamente para poner aquí sobre la mesa el objetivo concreto que tiene sobre los servicios públicos que son algo goloso para los especuladores en Madrid se está liderando una lucha muy bien orquestada contra la aberración del gobierno de la comunidad de Madrid de privatizar la sanidad pública lo que pone en manifiesto esto es que esta gente lo que está utilizando es un método totalmente deslegitimado porque ni siquiera están autorizados por el pueblo para poder para poder transformar el sistema como decía Fernando un sistema que es modelo a nivel internacional el modelo sanitario español pero un sistema que además con su transformación va a procurar que haya más muerte que haya peor vida y que haya colectivos que están en discriminación como son los inmigrantes o son personas que no tienen acceso al empleo dicho esto nosotros no vamos a parar por darle la vuelta a ese calcetín y dicho esto nosotros también queremos volver a hacer algo que nos permita pensar como decía el compañero y poder tener tiempo para desarrollar otro tipo de sociedad porque lo que estamos viviendo es un verdadero disparate es un genocidio y hay que decirlo estamos en una guerra mundial de diseño eso es lo que estamos una guerra mundial de diseño que no podemos consentir yo invito a todo el mundo a que se sume a esta iniciativa porque no es en España sino a nivel europeo y en otras ciudades a que nos unamos la ciudadanía para parar a la troika y para parar a los gobiernos colaboracionistas que están admitiendo el chantaje permanente de una deuda que no nos corresponde queríamos contaros los bomberos participamos en la manifestación y queremos llamar a la participación en la manifestación del 1 de junio de todos los pueblos unidos contra la troika porque creemos que todos los colectivos debemos participar ya no solo en esta protesta sino en el movimiento social global todos todos menos los cuatro que se benefician que no están aquí ni están aquí ni nos vamos a encontrar por la calle nosotros concretamente formamos parte de unos servicios públicos que como el resto están sufriendo un desmantelamiento progresivo a manos de unas políticas marcadas por la conversión de una deuda privada en deuda pública y un funcionamiento inhumano que pone el enriquecimiento de unos pocos por encima incluso de la vida de la mayoría de la gente de la inmensa mayoría de la población que para colmo no han sido elegidos democráticamente en ningún lugar del mundo desmantelan un servicio público como decía la compañera del juez por tres razones fundamentales para abrirlo al mercado privado porque es un mercado muy grande que hasta ahora había estado acotado y había estado protegido a nadie se le escapa que vamos a pagar lo que sea por curar uno de nuestros hijos o por sacarle de un coche o por darle una educación otra de las razones es la merma de los derechos laborales sociales y civiles de la gente de todos los ciudadanos sin derechos cuando tú no tienes cubiertas tus necesidades básicas no te vas a dedicar ni a la protesta ni a ninguna otra cosa ni a hacerle frente te vas a dedicar a cubrir tus necesidades básicas y por último porque también se ejerce como también decía la compañera una función de control sobre los gobernantes es la cota de la política clientelar es donde se para la producción en nuestro caso por ejemplo por poner un ejemplo cercano las decisiones técnicas ya no las toman los funcionarios del cuerpo de bomberos ni los oficiales ni los inspectores las toman los asesores una serie de personajes que no se les ha exigido en ningún momento ninguna capacidad ni mérito ni siquiera tienen por qué tener estudios son puestos a dedo cobran cerca de alrededor de 6.000 euros al mes limpios de dinero público y toman las decisiones toman todas las decisiones técnicas de manera que el funcionario ya no puede tomar esas decisiones en el mejor de los casos estas decisiones van a ser tomadas en función de criterios económicos no técnicos etcétera y en muchos de los casos van a ser tomadas en función de qué produce la empresa de mi primo de mi amigo etcétera me explico entonces en cualquier caso lo que no van a ser tomados es la atención de si eso es bueno para la seguridad del trabajador o para el ciudadano que está siendo atendido nosotros y nosotras trabajamos muchas veces en unas condiciones extremas la consecuencia más grave que nos afecta directamente en estos momentos es la falta de personal y la privatización esto nos deja sin seguridad en el trabajo y la salud laboral cada vez desaparece más en esto me gustaría remarcar que por ejemplo el verano pasado en la Comunidad de Madrid no hubo ni un solo día de todo el verano ni un solo día que se llegaran las dotaciones mínimas imprescindibles para la seguridad casualmente se produjo el mayor incendio forestal de los últimos 20 años en la Comunidad de Madrid casualmente y porque vemos ya vamos a la manifestación del 1 de junio porque vemos que si no paramos esto si el neoliberalismo salvaje continúa su camino el patrimonio natural que también terminará siendo privado el común de todos terminará siendo privado ya se están vendiendo trozos de monte quedará sin protección y acabaremos rescatando a una persona atrapada en un vehículo por ejemplo previo pago que después será atendido en un hospital si le sigue quedando dinero en la cuenta y que previamente habrá llegado hasta allí si ha tenido una educación dependiendo también de un coste de si lo ha podido pagar o no por todo esto llamamos a la redemocaratización desde abajo porque eso es lo que tenemos en común todos nos quitan los derechos y nos roban la democracia que es nuestra democracia del pueblo llamamos a la redemocratización desde abajo desde los ciudadanos y las ciudadanas a la participación y a la organización allá donde a cual le parezca más acuerde o concuerde más o quiera pero todos juntos y el 1 de junio es una oportunidad más para comenzar para continuar en este movimiento y en esta lucha y poner cada uno su grano de arena y luego muy brevemente quería contestarte a ti a mí me parece importante lo que estamos tratando aquí y me parece que precisamente es de lo que tú llamabas lo importante yo soy mujer soy licenciada luego aprobé una posición soy funcionaria pero todo eso no hubiera llegado si no hubiese habido una educación pública y una sanidad pública y si no hubiese tenido un accidente me hubieran podido sacar sin previo pago porque en mi casa no había ni un duro entonces no sólo por eso por lo que pueda llegar a tener o tenga que no sé si a lo mejor me hubiese apañado de otra manera lo que sí que sé es que no sería quien soy si eso lo hubiese estado ahí buenas tardes a todos en nombre de la plataforma de inmigrantes de Madrid de Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Reflexales en España y la Asociación Cumbre Eslava queremos agradecer esta invitación nosotros los inmigrantes y sus familias también somos víctimas de la truica y sufrimos sus políticas algunas de las cuales expongo a continuación en primer lugar quiero señalar que en la comunidad de Madrid reciben de 956.386 inmigrantes lo cual representa un 5,8% menos que en 1912 y que la tendencia es a la baja en los próximos meses en abril pasado eran más de 500.000 los desempleados en Madrid e inmigrantes representa poco más de 40% de esa población desempleada y en la mayoría de los casos se asuman esta situación sin contar con redes sociales o familiares de apoyo la falta de empleo trae además efectos caraterales como son la imposibilidad de pagar los créditos para la vivienda y las respectivas medidas de desahucio de ella la falta de empleo que afecta cada vez más inmigrantes que no pueden renovar sus permisos de trabajo y la tendencia es una consecuencia más de la crisis que nos deja en una irregularidad difícil de sobrellevar nos dejan sin papeles era otra de las grandes dificultades que enfrentamos ha sido la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16 barra 2012 que ha expulsado de los servicios de salud a más de 873 mil extranjeros presidentes en España que han sido dados de baja acosionando con ello un atentado a su derecho a la vida la pérdida de la tarjeta sanitaria y la marginación al acceso a los servicios de salud es un grave problema que ya les ha costado la vida a algunos inmigrantes entre ellos el ciudadano senegalés Alfa Pan en Balearias la falta de documentación en regla somete a los inmigrantes a un mayor estrés cotidiano ya que no solo les impide acceder a una serie de servicios públicos sino también en determinadas ocasiones especialmente si son detenidos por la policía los puede situar al borde de la deportación y su encarceleramente en CIES otro aspecto en el Real Decreto Ley 29 para 2012 obliga a las mujeres de trabajo doméstico que laboran menos de 60 horas al mes en una situación más precaria donde ellas deben pagar a su sueldo la cotización de la seguridad social por otra parte la falsa idea pero convenientemente explotada de que los inmigrantes quitan los puestos de trabajo a los locales del choque cultural del aumento de la inseguridad etc. hace que aumente la xenofobia el racismo y dificulta el proceso de integración estos conflictos no solo no deben ocultarse sino que deberían incorporarse la forma prioritaria a la discusión pública haciéndolo de una forma seria irresponsable y sin condicional momentos xenofóbicos quiero ahora referirme a los principales problemas que enfrentan una buena parte de los inmigrantes eslavos en España la mayoría de ellos están en situación irregular producto de esto nos encontramos en gran marginalidad social un deficiente acceso a la vivienda una vida clandestina en la que se mueven los indocumentados que es a su vez causa de males mayores la explotación laboral en empleos de una mala calidad o pésimamente pagados empujados a la delincuencia la prostitución y la explotación de menores etc finalmente queremos señalar que compartimos los mismos problemas y por tanto juntos deberemos resolvernos hacemos un llamado desde la plataforma de inmigrantes de Madrid a continuar unidos en la defensa de los derechos a las personas muchas gracias buenas tardes a todos soy José Ángel Jiménez vengo en representación del colectivo Salvemos Telemadrid que como muchos conoceréis es un colectivo que surgió dentro de los trabajadores de Telemadrid pues para defender la televisión pública y para denunciar el secuestro de un medio de comunicación público por parte del gobierno de turno en este caso del partido desde hace ya más de nueve años pero realmente escuchando las intervenciones y tal pues uno dice bueno en realidad da lo mismo lo que yo cuente yo puedo contaros todas las tropelías que nos han hecho estamos en la calle 900 trabajadores despedidos porque sí porque les ha dado la gana y han querido echarnos a la calle porque éramos muy molestos y podría justificar la necesidad para todos de una televisión pública exactamente igual que los bomberos justifican etcétera etcétera es decir nuestros servicios públicos son necesarios todos ellos y lo que te das cuenta es que es una repetición sistemática de una actuación en todos los ámbitos de la labor pública que tiene que hacer el gobierno entonces y me ha gustado mucho la primera intervención la que has hecho que me ha sorprendido me ha chocado que tenemos aquí a hablar de las mareas y de repente la primera intervención habla que realmente para qué estamos en las mareas pues sí tiene mucho sentido tu intervención y tiene mucha razón realmente Salvemos Telemadrid como todas las mareas es un movimiento muy heterogéneo en el que conviven y participan gente que no se había movilizado en su vida y que no estaba entre sus ideas movilizarse jamás si las circunstancias no hubieran cambiado y gente que llevamos peleando muchos muchos años entonces manejar eso es una cosa muy complicada porque hay un problema de ideología y de planteamientos y de objetivos y realmente es muy complejo pero lo que sí yo he podido comprobar es que me he visto en manifestaciones y llevo meses y meses luchando con gente y con compañeros que jamás hubiera pensado que estarían ahí jamás lo hubiera pensado entonces sí que las mareas sirven en ese sentido para difundir las ganas de pelear denunciar lo que está pasando en cada sector hacer ver a la gente que te toca a ti en tu parte en tu trabajo no sé qué pero que te están tocando también como ciudadano como usuario de servicios públicos y como persona que quiere una vida mejor que quiere que la sociedad funcione en ese sentido nosotros lo que hemos hecho como Salvemos Telemadrid es desde luego a partir del 15M como comentabais en la presentación que fue una cosa que a nosotros nos vino como llovida del cielo parecía que estábamos clamando en el desierto y que estábamos ahí más solos que la una y de repente el 15M nos dio ese pistoletazo de salida para decir nos tenemos que unir con todos tenemos que pelear con todos porque el problema no es nuestro el problema es del sistema lo que falla es el sistema cómo se puede secuestrar un medio de comunicación público durante 10 años y que no haya una forma legal ni política de acabar con eso eso nosotros lo vemos así y lo mismo pasa con todos los demás sectores luego el problema no es que Ignacio González sea un corrupto un ladrón y que esté ahí el problema es que el sistema consiente que eso suceda entonces contra el sistema es contra el que tenemos que luchar y la troika en este momento representa ciertamente todo eso contra lo que queremos luchar pero no es la única no es la única a la que nos está imponiendo tenemos que recuperar bajo mi punto de vista esto es personal porque sería muy presuntuoso por mi parte hablar en nombre de mi colectivo pero creo que desde luego tenemos que recuperar nuestra autonomía económica no podemos depender de que las decisiones para intentar mejorar nuestra situación dependan de unos señores y unas señoras que les importa un bledo como las estamos pasando así que en ese sentido sabemos Telemadrid va a estar en todas las movilizaciones mientras nos duren las fuerzas porque estamos en una situación muy complicada los compañeros de TEMEX que están aquí hoy grabando y a los cuales les quiero agradecer que hayan venido están haciendo un dispositivo y un despliegue muy importante para cubrir todas las manifestaciones del 1 de junio y están luchando por demostrar a los ciudadanos que los servicios públicos se pueden hacer de otra manera que son necesarios y que además nosotros sabemos hacerlo y tenemos alternativas para construir no solamente para defendernos y pelear contra ellos sino que sabemos construir nada más ya me lo introducía y vengo en representación de ATAC ¿por qué apoyamos ATAC que es un movimiento internacional la movilización del 1 de junio en Madrid y el resto de España Europa y demás? pues porque estamos viviendo posiblemente el momento más crucial en Europa desde la segunda guerra ATAC tenemos 12 años de existencia y venimos denunciando como los poderes financieros la banca y los grandes poderes financieros que no son otra cosa que los poderes a los que representa la troika han establecido unas políticas basadas en denostrar lo público en fomentar lo privado en privatizar los servicios públicos en permitir la evasión y el fraude fiscal la existencia de paraísos fiscales en digamos de alguna manera establecer y fomentar la corrupción en secuestrar la democracia con organismos que son los que mandan en el mundo y que no ha elegido nadie y toda esa política que hace años ya tuvo sus experimentos en América Latina está ahora en boga en Europa de tal manera que se ha creado una situación en la que cada vez menos gente concentra mucha más riqueza en sus manos y mucha más gente está sometida a un sufrimiento bestial de paro de incertidumbre de inseguridad ¿por qué apoyamos la manifestación? porque estamos en contra de esta política que fomenta la xenofobia el racismo que fomenta la enemistad entre unas ciudadanas unos ciudadanos con otros estamos en contra porque estamos en contra de una deuda que no es nuestra que es privada que es de los bancos y esa deuda no la tenemos por qué pagar y estamos en contra porque la reforma constitucional que se hizo en el último mes que estaba o los últimos meses Zapatero con el consentimiento del Partido Popular se dijo que la deuda es lo prioritario y no es lo prioritario lo prioritario es atender a la educación a la sanidad a la vivienda al tema del derecho al agua pública todas esas cosas que no tenemos o que nos están robando también porque la deuda es verdad que la privatización tenéis todas las y todas razón es un gran negocio pero es mucho más la deuda es la soga el cuello donde antes había becas ahora hay crédito y vas a acabar tu carrera y vas a estar pagando toda tu vida y lo antes tenías una cobertura sanitaria ahora vas a tener un seguro privado y donde antes tenías bueno no me meto con las hipotecas porque ya sabemos lo que ha sido pero no vas a tener posibilidad mientras no haya una política de alquiler social y vas a tener que comprar el agua embotellada porque bueno no está aquí la maria azul pero me consta que también apoyan la movilización del 1 de junio porque lo quieren convertir en un bien privado y mercantil y atención a las pensiones porque la gente joven no va a llegar a una pensión en su vida con estos con estos es que no llegan no llegan a 40 años con el paro que hay si no tenéis ninguna posibilidad de entrar por todo esto y también por lo que decía antes ya yo la justicia social y medioambiental por la democracia apoyamos y además creemos que tiene que ir muchísima gente de un otro día y una cuestión que te iba a decir Feli me alegro que hayas planteado yo nunca me he sentido más felicidad tan gratificada que cuando están en esto de sancios o en un escrache o he estado en la consulta popular de la sanidad o apoyando porque entre otras cosas pues soy madre tengo una cobertura sanitaria me jode que el Cristóbal Montoro está haciendo lo que si hay un escrache y nunca me he encontrado con tanta generosidad tanto compañerismo como los dos últimos años desde que despertó el Tespai con el 15M yo creo que a pesar de la situación que estamos pintando todos y todas aquí es un buen momento y creo que bueno soy Ramón Espina de Juan de Sin Futuro perdón y creo que de Juan de Sin Futuro creo que es un buen momento porque a pesar de que puede dar la sensación de que aquí lo que hay sentado es una especie de agregación de minorías agredidas en realidad cuando echamos la cuenta de lo que nos damos cuenta es de que hay una mayoría social agredida por unos pocos que no necesitan ninguno de los derechos y de los servicios públicos que todos y todas nosotras los de abajo necesitamos para vivir y que nos están robando por eso porque a ellos no les hacen falta de forma que es un buen momento para que empecemos a dejar de vernos a nosotros y nosotras mismas como jóvenes en futuro o como profesores agredidos por los recortes o como bomberos y bomberas agredidas por los recortes para que dejemos de vernos a cada uno de nosotros y nosotras como gente que tiene un problema parcial y sectorial y empecemos a vernos como un pueblo como una mayoría social a la que agreden unos poquitos que están en consejos de administración en consejos de ministros en consejos de gobierno o en alcaldías representando ya a una minoría radical y enfermecida contra la mayoría social son gente que está gobernando contra el pueblo y está gobernando contra el pueblo al servicio de quién al servicio de ébites financieras y de odiarquías empresariales que además no son empresarios es mentira un empresario es el que tiene un taxi un empresario no es Arturo Fernando que lo único que hace es pillar chanchullos del despojo de lo público que nos están obligando a hacer para no pagarle luego además la seguridad social a sus trabajadores ese es el sistema en el que estamos pero de lo que nos tenemos que dar cuenta de una vez es de que no somos minorías sociales es que somos la mayoría social atacada una y otra vez por gobiernos y oligarquías que nos lo quieren robar todo nosotros el colectivo del que yo formo parte Juventud y Futuro estamos denunciando la situación de los jóvenes pero la situación de los jóvenes no es nada más que el resultado de todo el expolio de todo el gran robo y la gran estafa que es esto a nosotros nos han abocado una situación que nosotros caracterizamos como de paro exilio y precariedad la precariedad es el resultado de las otras dos apoyados en 6 millones y pico de parados y en gente que se tiene que ir del país porque aquí ya no hay nada porque han dejado solo tierra quemada las condiciones que le quedan a los que están aquí son una mierda de trabajos de 400 euros con los que no puedes planificar tu vida ni siquiera a 3 meses nadie sabe dónde va a estar los próximos 3 meses ni qué va a hacer salvo salvo quienes están planificando las condiciones de vida de la mayoría bueno pues es el momento para que una marea ciudadana se sienta por fin mayoría social en este país y le pida a que se vayan que se vayan ya que eso no ellos o nosotros que es la democracia o la deuda que es la democracia o el neoliberalismo que la democracia está de nuestra parte está de nuestro lado porque somos la mayoría social y ya nos toca de una vez gobernar para nosotros muchas gracias mi nombre es Sandra y vengo en representación de la marea verde de Madrid bueno yo estaba escuchando todo esto y entonces yo creo que tenemos todos claro que tenemos que ir el 1 de junio a manifestarnos pero es que tenemos que hacer más cosas porque lo que nos ha faltado ha sido participación debate ¿no? y realmente entonces tenemos que organizarnos para seguir más adelante porque tenemos que ver qué sociedad y qué democracia queremos y qué sociedad vamos a construir os voy a contar un poco la experiencia de la asamblea de la marea verde porque me parece importante la asamblea de la marea verde se trabaja en tres líneas una es la defensa de la educación pública universal otra es la participación de las bases y la otra es trabajar en lo que nos une la unidad entonces en ese sentido nosotros hemos participado del principio mareas ciudadanas y el pasado 23F estamos participando en el 1 de junio estamos participando en un proyecto nuevo de asamblea que es mareas con la educación pública que son mareas de toda España ¿por qué? porque estamos pensando que este es el camino la unidad nos necesitamos todos y tenemos que salir todos a la calle juntos pero también necesitamos debate y discurso de qué es lo que queremos qué hay detrás entonces en ese sentido pensamos que está claro que la movilización es internacional y es global porque la política o sea la ley educativa de la ONCE que quieren imponer en España es una ley que ya está impuesta en Chile y en Canadá y es una ley similar a la que quieren imponer en Portugal o sea esto es internacional quieren hacer de nuestros hijos de nuestros alumnos esclavos quieren hacer esclavos para el sistema y además quieren desviar todos los fondos públicos para centros privados entonces bueno por todo lo que han dicho mis compañeros y por todo lo que sabemos todos tenemos que ir todos el 1 de junio a la manifestación pero además después tenemos que seguir luchando hasta que ganemos gracias buenas tardes mi nombre es Ramón Linaza soy actor y mi papel aquí es leer el manifiesto de Marea Ciudadana en compañía de Cecilia de Marea Verde que me va a acompañar Marea Ciudadana es un espacio de confluencia de las mareas las plataformas las asambleas los colectivos los movimientos y organizaciones sociales y políticas que compartimos la lucha en defensa de la democracia y de nuestros derechos frente a las políticas neoliberales de ajuste del déficit que nos impone la troika salimos el 23 de febrero en defensa de la democracia contra el golpe de estado financiero en más de 90 ciudades volvemos a salir el 1 de junio en toda Europa en Londres en París en Lisboa en Atenas en Frankfurt porque nuestra lucha es internacional y solamente compartiendo nuestra lucha por nuestros derechos podremos torcerle la mano a la troika también hemos convocado un plebiscito ciudadano del 23 al 30 de junio en el que de la misma manera que se hizo con la consulta por la sanidad pondremos miles de mesas en todo el país para que la ciudadanía pueda pronunciarse y paso ya a la lectura del manifiesto pueblos unidos contra la troika 1 de junio manifestación internacional marea europea contra los recortes y por una verdadera democracia las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la diosa troika el banco central europeo el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea con la ayuda de los gobiernos cómplices están causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas millones de personas estamos siendo condenadas al paro la pobreza e incluso a la muerte por una deuda ilegítima e impagable que en su mayor parte es privada de bancos grandes empresas y entidades financieras el rescate europeo a la banca avalado y garantizado por el Estado una vez más privatiza los beneficios mientras socializa las pérdidas y a cambio exige recortes sangrantes con la excusa de la crisis de la deuda han modificado la constitución sin escuchar nuestra voz en referéndum imponiéndonos el desmantelamiento de los servicios públicos como la sanidad o la educación que son entregados al sector privado como oportunidad de negocio vulnerando así los derechos sociales y laborales conquistados en las últimas décadas con ello se ha provocado además que miles de familias de los países afectados pierdan su vivienda y su vida diaria la disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta una corrupción impune que envilece nuestra sociedad y pervierte la política en su papel insustituible de instrumento de acción ciudadana el objetivo de las privatizaciones es el expolio la concentración de la riqueza y la profundización en las reformas neoliberales ya sea a través de los memorandos impuestos por la troika a Grecia a Irlanda o Portugal o Chipre o del rescate financiero en el caso del Estado español se está produciendo un trasvase de dinero público a las entidades financieras a costa de la pérdida de derechos básicos el empobrecimiento generalizado de la población y el aumento de la desigualdad social en toda Europa sabemos que el modelo de desarrollo insostenible de las últimas décadas basado en un alto consumo de recursos energéticos y materias primas ha llegado a su fin frente al crecimiento ilimitado de la economía financiera y especulativa es necesario un cambio de rumbo pero no para salvar a los bancos sino a las personas a las generaciones futuras y al planeta este cambio de rumbo debe partir de una democratización de Europa desde sus ciudadanos y ciudadanas para que los derechos de las personas y las decisiones políticas democráticas se impongan a la avaricia de las instituciones y mercados financieros y de las grandes multinacionales cuando celebramos el segundo aniversario del 15M de la toma de conciencia política de la ciudadanía de los nuevos movimientos sociales que están construyendo desde abajo alternativas a las políticas neoliberales a través de las asambleas las mareas y las plataformas sabemos que nuestra lucha es internacional y exige la convergencia de la ciudadanía de todos los países afectados en Europa diversos colectivos procedentes del Estado Español Francia Italia Grecia Chipre Irlanda Inglaterra Escocia Alemania y Eslovenia reunidos en Lisboa el pasado 26 de abril invitados por el movimiento portugués que se elixe a Troika hacemos un llamamiento a una protesta internacional descentralizada el próximo 1 de junio contra las políticas de ajuste del déficit bajo el lema Pueblos Unidos contra la Troika Este es el comienzo de un proceso descentralizado inclusivo y participativo queremos construir colectivamente uniendo nuestras fuerzas y acciones protestando internacionalmente contra la Troika llamamos a todas a todas las personas con o sin partido con o sin trabajo con o sin esperanza a unirse a esta propuesta el próximo 1 de junio apremiamos a todas las organizaciones políticas movimientos sociales sindicatos partidos colectivos grupos informales a unirse a esta jornada internacional queremos seguir ampliando nuestras alianzas tanto a nivel nacional como internacional ya que somos conscientes de que sólo la suma de nuestras voces podrá detener las nuevas oleadas de recortes que se están preparando los pueblos de Europa han demostrado que no están dispuestos a asumir más sacrificios inútiles ha llegado el momento de demostrar nuestra capacidad para coordinar la lucha por otra Europa la Europa de las personas de norte a sur de este a oeste tomemos las calles en toda Europa contra la troika por la democracia la libertad y los derechos sociales no al golpe de estado financiero no debemos no pagamos hay alternativas hay soluciones por la justicia social y ambiental por la transparencia y la democracia participativa en defensa de unos servicios públicos y universales por una auditoría ciudadana de la deuda contra la deuda ilegítima pueblos unidos contra la troika yo no he aplaudido o sea yo no estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho tengo al menos cuatro libros de economía y plantean las cosas que aquí se han dicho de otra manera entonces al no aplaudir las intervenciones particulares y luego la lectura no es una falta de respeto hacia la gente que lo ha dicho sino una manifestación de desafío quiero agradecer a Victoria que me haya permitido exponer mis ideas antes no quería apropiarme del tiempo de otros yo he hecho la intervención justo en el tiempo que se ha dicho otros compañeros y compañeras no han hecho eso se han pasado varias veces por lo tanto yo ahora me voy a pasar también un poquito aquí lo que se ha hecho básicamente es un enfoque de los problemas sociales desde la idea de que el Estado nos salva ahora mismo tenemos ante nuestros ojos un Estado salvador que está manifestándose en los hechos que es el Estado socialdemócrata sueco hoy mismo hoy mismo lo que está sucediendo allí es que los barrios marginados de las ciudades suecas se han movilizado contra el Estado sueco el Estado modélico según lo que aquí se ha dicho el Estado sueco absorbe el 60% del Producto Interior Bruto el Estado español absorbe el 44% por lo tanto de lo que se trata en realidad según yo tengo entendido es acercarnos al modelo sueco pero parece que la gente que lo sufre no está nada de acuerdo con que aquello funcione frente a la idea de que el Estado nos salva yo propongo otra fórmula que es la autogestión de las necesidades básicas de la sociedad en primer lugar la sanidad tengo que recordar que la sanidad estatal y no pública estatal mata a un montón de gente mutila destruye da tratamientos destructivos y es carísima y además es el mayor negocio para la industria farmacéutica y química tengo que decir que la educación estatal estatal no pública está destruyendo el cerebro de las generaciones esto está claro no deberíamos hacer un debate sobre estas cuestiones y no estar enzarzados en una discusión absurda sobre lo estatal o lo privado ni lo estatal ni lo privado o lo autogestionado no podemos autogestionar nuestras vidas tenemos que ser menores de edad que nos lleven de la mano no podemos ser autores de la totalidad de nuestra existencia para mí ha sido muy triste como luchador antifranquista oír aquí cómo se defiende una ley franquista infame que es la ley de seguridad social de 1963 la mayoría de los que han intervenido y de las que han intervenido la han defendido supongo que en su tumba sonreirán agradecidos el señor el señor Gorría que fue el ministro falangista que la hizo incluso el mismo ejemplo yo también puedo ser demagógico y ahora lo estoy haciendo aquí las cuestiones que se han planteado están equivocadas el análisis económico está equivocada de repente se nos ha leído un panfleto que nos retrotrae a los domatismos del movimiento antiglobalización de hace 15 años pero yo pregunto ¿por qué ese movimiento ha desaparecido? ¿por qué ya nadie defiende esas ideas? porque esas ideas son una tontería están equivocadas aquí se está defendiendo al Estado español que fue el responsable de la guerra civil aquí se nos dice que tenemos que defender al Estado y ser uno con el Estado que era el discurso musoliniano el discurso musoliniano es el discurso de que el Estado dirige la sociedad a ver un momento espero que se me deje hablar espero que se me deje hablar ¿de todas las tardes? ¿de todas las tardes no? ¿de todas las tardes no? ¿y tiene derecho a hablar en el tiempo que corresponde? yo antes he sido el único que me ha venido al tiempo que se dijo entonces aquí se ha hecho un discurso estatalista que no podemos aceptar porque no queremos ser niños menores porque no queremos acabar como en Suecia entonces en ese sentido espero que enfoquemos las cosas desde el punto de vista de ni Estado ni capitalismo ni gestión estatal ni gestión privada hay un proyecto final que es la revolución la revolución social integral que aquí se olvida aquí se hace un discurso conservador rancio antiguo que nos ha apartado de la juventud estamos perdiendo a la juventud por un discurso rancio pasado de moda yo quiero agradecer a Victoria que haya que haya invitado a este compañero no sé si te puede ser mi compañero porque si no hubiera sido francamente aburrido claro pensamos todos bastante parecido entonces bueno además esto es algo muy de la teneo que llegue aquí alguien que provoca el que te den ganas de que vamos me ha provocado de decir alguna barbaridad que no voy a decir en todo caso yo personalmente yo llamo Julio Rodríguez no voy a defender al Estado yo creo que el Estado efectivamente es una de las lacras que tiene la humanidad porque el Estado lo que hace es mantener un aparato coercitivo para defender a quien a los ricos al capitalismo a los bancos etc y cuando estamos aquí criticando a la troika no es porque queramos más Estado lo que queremos es menos de ese Estado y queremos menos capitalismo y lo que no queremos es que existan estos reinos internacionales que nadie les ha votado lo que venimos a pedir aquí por lo menos Julio Rodríguez pero creo que la mayoría desde luego los que estamos en Marías Ciudadanas hemos venido a pedir primero democracia es decir que los que nos lleven al paro porque algunas de las gentes son magníficas y preciosas salvo que de lo que estamos hablando es de que hay 6 millones de paradas y paradas y entonces esas personas que no tienen asegurado el sustento diario y que tienen que ir a comedores populares o cosas parecidas están reclamando no sé si más Estado pero trabajo y desgraciadamente y en esto sí que estoy de acuerdo en que hemos sufrido derrotas una de ellas ser incapaces de autogestionarnos en que los 6 millones de parados son incapaces de conseguir trabajo por sí mismos esto es una verdad como un templo se lo pedimos al Estado no lo sé se lo pedimos a la banca no lo sé tampoco lo que pedimos es que haya trabajo y lo que pedimos es que inmigrantes o no inmigrantes tengamos derecho a la salud garantizada si lo tiene que garantizar el Estado o la ley franquista del año 60 y no sé qué pues es posible que haya que cambiar esa ley pero lo que no puede ser es esto que llamamos el anarcoliberalismo esto que no se sabe que parece que es anarquista pero que al final no es ni de izquierda ni de derechas y que al final no tiene las cosas claras y que al final se llama Rosa Díaz y yo con Rosa Díaz no voy ni a la puerta de la mano Buenas tardes Yo te diría una pregunta que es muy corta muy sencilla de contestar tú hablas no sé tío no sé tío perdón que le iba a hacer una pregunta muy cortita muy sencilla y fácil de contestar tú hablas digamos de la asistencia sanitaria de la salud como un tema prácticamente de negocio de las farmacéuticas y por lo más yo te diría ¿por qué ha aumentado la esperanza de vida en España desde los años 60 que viene a ser de 64 años a 76 77 actual sencillamente esa es la pregunta yo creo que es porque es un sistema que ha permitido eso por supuesto con otras mejoras pero a la vez ha conseguido eso sencillamente quiero tu opinión sobre el tema vamos a ver yo desde luego no he venido a defender a ningún estado he venido a defender la democracia que es como la entendemos he venido a hacerme como siempre ponerme en el papel de un inmigrante porque cuando la atacan soy inmigrante una persona que trabaja en Telemadrid porque cuando la atacan soy de Telemadrid o una persona que es bombero porque cuando la atacan soy bombero a eso he venido no a otra cosa a mi me gusta la autogestión perfecto de 47 millones de españoles a la vez es imposible luego tendremos que organizarnos pero la autogestión no es incompatible con el debate de lo público y lo privado porque la autogestión de los ciudadanos lo público de todos y para todos lo que es de todos y para todos es lo público es lo público y el Estado es la construcción de los ciudadanos es la construcción de los ciudadanos el Estado no es otra cosa que la construcción de los ciudadanos y si no funciona somos los ciudadanos los que tenemos que cambiar pero si destruimos el Estado tener por seguro que nos queda una cosa la dictadura sí señor bueno a ver de las reflexiones que has hecho sí que hay una cosa en la que puedo pensar que es donde tenemos que ir o sea yo sigo defendiendo lo público para todos pero sigo defendiendo lo público no de cualquier manera los modelos los tenemos que hacer entre todos nosotros tenemos que hacer el modelo de sanidad que queremos y para qué y el modelo de educación que queremos y para qué porque evidentemente el modelo educativo que tenemos ahora tampoco nos vale no nos vale el que nos quieren poner pero el que tenemos ahora tampoco entonces claro en ese sentido estoy de acuerdo contigo que tenemos que trabajar entre todos cuál es el modelo educativo que queremos pero sí que creo que siempre hay personas que no tienen los mismos recursos que los demás y eso también hay que cuidarlo socialmente a eso tenemos que ser solidarios entre todos esto es lo que te quiero decir una cosa muy breve primero yo no he venido aquí a defender el Estado he venido a defender derechos que no es lo mismo y he venido a defender democracia y participación que tampoco es lo mismo pero qué curioso que el que habla en nombre de lo colectivo de la organización desde abajo y de las asambleas es el único que no representa aquí a ninguna asamblea yo creo compañero que ni tienes edad para ser un fan terrible ni tiene sentido que un grupo de militantes que están trabajando para construir futuro pierda el tiempo en debatir con un tipo que ha venido aquí a hacer simplemente el payaso ¿puedo participar? ¿tú eres el que has leído el discurso último? no ¿has leído tú? ¿tú eres el que has leído el discurso tuyo? no sé si te voy a decir una cosa volumen la unidad no me lo digas a mí personalmente sino a los 300 colectivos no, no, te lo digo a ti porque yo soy muy directo la unidad depende de la solidaridad lo que no podemos hacer es dividir porque dividir ¿sabes lo que hace? constituye el arma principal y privilegiada de quien posee el poder la riqueza y el poder y los privilegios entonces aquí de lo que se trata es de unir no de dividir y tú lo que has hecho en este momento o has intentado ha sido dividir perdona era lo único que quería decirte explica por qué se te vayan y 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 se te vayan ¡Te ha chupado la cabeza tuya! oye una pregunta ¿en el público voy a intentar ordenar lo que quiero decirte en primer lugar en primer lugar señores a mí me parece muy feo lo que les da a ustedes decir aquí al señor oye su pago por favor hagan el volumen para nosotros bueno vamos a ver si esto es una tertulia donde se está hablando de la troika y hay elementos del 15M lo que no puede ser es que a la gente se le falta el respeto puedo no estar de acuerdo en algunas cosas que él modela dentro de la realidad porque es verdad que tiene un discurso con una tendencia anarquista es cierto pero pero un momento por favor déjame terminar porque no tengo el hábito de hablar en público y me gustaría concluir esto que estoy elaborando en primer lugar yo sí creo que hace falta una remodelación del Estado que tiene que surgir de la democracia participativa y en este sentido creo que el 15M ha dado un ejemplo de cómo se puede remodelar una realidad a partir de lo micro hacia lo macro es decir y voy a utilizar una palabra que no se ha usado hoy que es la palabra local que es una palabra nueva con la que no nos estamos muy familiarizados pero que empieza a ser de uso común es decir los problemas que tengo yo sistémicamente y los problemas son muy similares a los que se tienen en Portugal o los que se tienen en China o los que se tienen en Estados Unidos con distintos gradientes porque el sistema se comporta de la misma manera entonces es verdad cuando dicen que el Estado sale del pueblo bueno eso es mentira o sea el Estado es una consecuencia es una mutación de la ciudad de Estado y pasamos al Estado al concepto de Estado-Nación en una sociedad que se está manifestando y que se está proyectando en red donde el discurso del conocimiento la tecnología y en esencia el conocimiento desvelado está empezando a penetrar el tejido social lo que no podemos es desembarcarnos con un discurso que viene del siglo XIX o más atrás es decir nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en una biosfera que esta es nuestra nave que va atravesando el espacio si quieren acusarme de friki pero es que es verdad es decir a 15 kilómetros de aquí arriba todo lo que respira se muere o de frío o porque no hay aire entonces si no somos capaces de contemplar esta visión de conjunto lo que no podemos es construir una visión de Estado cuando los otros los que tienen el poder si que nos tienen controlados entonces es verdad hace falta una desconcentración del poder y por lo tanto una desconcentración de población y ahí es donde la ciudadanía tiene que hacerse responsable de la gestión de lo suyo de lo global pensando en global y yo comparto en parte la idea que el señor aquí plantea cuando dice que tenemos que dejar de exigir que el Estado nos trate como un niño y empezar a ser adultos dentro de una sociedad globalizada y si somos adultos dentro de una sociedad globalizada tenemos que hacernos cargo de la red pública por lo menos en los cotos de autogestión que nosotros podemos generar esto inevitablemente tiene que ser tutelado desde el Estado porque obviamente tenemos que alcanzar el poder para que esto sea así gracias dos últimas intervenciones bueno muchas gracias dos intervenciones gracias oye a mí me gustaría decir vamos rápido una frase me gustaría hablar una frase si le ponen un problema oye yo por aquí también querían no decir algo yo me voy a poner aquí bueno pues en primer lugar no es justo que a una persona como feliz con la formación que tiene y el trabajo que ha demostrado pues se le trata así ni a él ni a nadie y eso también tenemos que reflexionar un poquito con nosotros mismos me llamo Emilia pertenezco al 15M soy mi asamblea que es la de Moncloa quien en estos momentos está coordinando los temas de la troika esperamos que mañana esté otra persona porque el objetivo del 15M es que nos formemos primero en la asamblea entre nosotros para que llevemos todos los temas y de esa manera tampoco haya entre comillas especialistas sino que todos llevemos esos temas estoy de acuerdo con todos los planteamientos que habéis hecho mi asamblea fue la primera en apoyar todo este tema y todas las asambleas del 15M apoyan povos unidos contra las troikas y vamos a decirlo en portugués porque es que nuestros vecinos llevan batallando mucho con este tema y en la reunión de Lisboa los portugueses hablaban el castellano y todos los demás poca gente hablaba portugués y hay que acercarnos más a nuestros vecinos también quise intervenir más que por esto porque me parece injusto lo que se ha dicho porque hay una realidad de fondo y es que no es solo la autogestión es la relación social entonces hay dos vertientes una es la lucha cotidiana como trabajador como parte de esto y otra es hacia donde vamos y este estado ni vale ni nos representa menos subrey y toda la monarquía corrupta y todos los políticos bueno no sigo ya voy a terminar con un segundito que es en Portugal ya han rebajado las pensiones cuando las barbas de tu vecino veas cortar tú ya se has renojado porque no solamente nos van a rebajar las pensiones y todo eso ¿qué pensiones vais a tener vosotros? con el sistema de cotización que es algo que tenéis que plantear también de la lucha es que estáis excluidos excluidos me parece que es falsear el discurso poner aquí traer aquí a Suecia precisamente que ha sido modélica y un modelo que ellos están luchando por otra cosa que ya quisiéramos haber alcanzado hace mucho los españoles sin que por ello nos conformemos queremos ir más allá pero no son para mezclar aquí el debate y traer como Suecia como mirar lo que está pasando en Suecia y así acabaremos no si trajeras a Chipre a Portugal y otros ejemplos que es en lo que estamos abocados a lo que estamos abocados como no se ponga pleno con organización método y finalidad y no así esa autogestión que queda muy bien en palabras y que estaría muy bien cuando seamos un poquito más mayores y no el individualismo por bandera y escapar me gustaría hacer un discurso discurso no dos palabras que fuese inclusivo hacer un comentario que fuese inclusivo porque me parece curioso la contextualización y me gustaría contextualizar hombre es joven por lo tanto es impetuoso por lo tanto es normal que no me llaman fascista es que a mí no me llaman fascista es que a mí no me llaman fascista el respeto es para todos no es que a mí no me llaman fascista no soy intercúrbola es que no me llaman fascista sin que tú te puedes exaltar, pero no necesariamente atacar y responder de esa manera. Y es curioso que yo, como soy despistado, os voy a dar las gracias a todos por lo que se está promoviendo ahora y por la conciencia que está tomando la gente, porque yo de pequeño, por ejemplo, de mis profesores, no supe quién es Solon, que fue un gobernante ateniense, que precisamente fue el que quitó la esclavitud, el hecho de que se pudiese pagar y solventar una deuda de esclavitud con la vida de un ser humano. Y lo que hizo fue después irse a comprar, después de sacar esa ley, irse a comprar esclavos y liberarlos, diciendo que si los ateniense no liberaban a sus esclavos, ellos nunca serían libres. De ahí creo que hasta aquí ya hemos vivido una primera guerra que la gente no se ha dado cuenta, tampoco me la explicaron en clase, que es la guerra, sencillamente, después de la industrialización, que es el sometimiento del cual aprendimos y disfrutamos lo que tenemos ahora. Esa lucha contra los grandes industriales que todavía siguen haciéndonos la guerra y nos toca, que me parece que es un concepto que puede faltar, esa segunda guerra del pueblo contra esos otra vez súper terratenientes o súper adinerados o súper industriales, que son los que nos vuelven a querer esclavizar una vez más con ese capital. Entonces, creo que todo se incluye porque para mí el destino final de reorganizar ese Estado sería la autogestión estupenda si la gente madurase desde pequeña. Entonces, me gustaría un poquito de conexión. No sabéis, pero hay una tertulia que tenía que haber empezado a las nueve. Ese es el único motivo por el que no dejo dos personas que tienen. Yo propongo que hagamos una cosa de mucho cariño y entonces todos los que vamos a hablar con los receptos y nos abrazamos. Así que damos a Dios a la gente y te dejamos aquí con tu ruedas, ¿de acuerdo? Gracias. Adiós.